Buen día, soy estudiante de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez de la sede de Juliak, Facultad de Ciencias Contables y Financieras, Escuela Profesional de Contabilidad, curso Contabilidad de Empresas de Servicio, presentado por la alumna Judy Yanet Toledoquecar, doctora Milagros Yesenia Pacheco Vizcarra. Empresas de Servicios Concepto de las Empresas de Servicio La Empresa de Servicio es el sector terciario considerado de la economía, en donde además se encuentra el sector primario y secundario del ámbito económico-empresarial de un país. ¿Qué sectores se presentan? Se pueden presentar en los sectores del comercio, el transporte, las comunicaciones, las finanzas, el turismo, la hotelería, el ocio, la cultura, los espectáculos, la administración pública, los llamados de servicio público, la sanidad, la educación y entre otros. Las características del servicio Tenemos cuatro características. La primera es los intangibles. Los intangibles nos habla de los productos que no se pueden experimentar ni consumir hasta que no se realice un contrato. La segunda nos habla de los inseparables. Son productos que difieren de una localización, sin embargo, son servicios únicos porque generalmente se brindan al mismo tiempo y en la misma ubicación. La tercera, los hemísferos. Estos son servicios de capacidad, la cual no se pueden almacenar para su uso de venta. La cuarta, las variables. Son productos manufacturados, basados en el proceso automatizado y un procedimiento de garantía. Clasificaciones de las empresas de servicio. Empresas de actividades uniformales. Estas se basan en la valorización del negocio, en donde está el gasto de mano de obra, los costos de producción, las vías de ejercicio y las actividades de servicio. Empresas de gestión de proyectos. Son desarrollados en un proyecto, en una duración de mediano o corto plazo. Empresas de servicios combinadas. Estas se categorizan permanentemente en aquellas empresas que no combinan la oferta de un servicio. El transporte es una actividad que se puede desplazar de objeto o persona, de un lugar a otro, utilizando un medio de vehículo de transporte. Tipos de transporte tenemos el transporte terrestre, el transporte de carreteras, el transporte ferrocarril, los transportes aéreos, los transportes acuáticos, los transportes fluviales y el transporte marítimo. El turismo es una actividad que se realizan las personas durante sus viajes y estancias en un lugar distinto por un periodo de tiempo. Tipos de turismo tenemos el turismo modéstico, el turismo receptivo, el turismo sedentario, el turismo aventura, el turismo residencial, el turismo cultural, el turismo rural, el turismo de salud y el turismo económico. Instituciones financieras. Es una entidad que toma depósitos, aceptándolos y gestionándolos, realizando a su vez préstamos entre ellos de los bancos, cooperativas de ahorro y créditos o ya sea por sociedad de préstamos. Tenemos cinco tipos de financiamiento. Tenemos los bancos, las casas de bolsa, los fondos de inversión, las compañías de seguro y los planes de retiro. Servicios públicos. Son conjunto de actividades reservados y exigidos a la administración pública. Tenemos tres tipos de servicio público. El servicio de emergencia, el servicio burocrático y el servicio básico. La educación. La educación es la forma de educar y de recibir cursos educativos. Esto tiene el interés de una educación mejor. Tipos de educación tenemos la educación formal, la educación no formal y la educación informal.